Cita Avila, la educadora diferencial del programa de integración escolar. Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a trabajar con la lección de Pato y vamos a conocer el sonido T. Vamos a trabajar entonces con la lección. Y como vamos a trabajar con nuestra lección Pato, vamos a trabajar V. Y si yo junto con la vocal A suena PA, VE suena P. Repite conmigo. Ahora van a ir apareciendo las sílabas y tú las tienes que decir solito. Un, dos, tres. PA. Muy bien. Un, dos, tres. PE. Muy bien. Ahora de nuevo. PU, I suena PI. Muy bien. PU, O suena PO. PU, U suena PU. Entonces tenemos PA, PE, PI, PO, PU. Ahora yo voy a leer la parte de la lección Pato y luego tú lo vas a hacer solito. Pato. Ahora la vamos a leer juntos. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. Y ahora lo haces tú solo. ¿Preparado? Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora vamos a empezar con nuestra primera actividad. Y entonces vamos a comenzar nuestra primera actividad trabajando con la letra T de nuestra lección Pato. Para eso recordemos que si yo junto el sonido T, A, suena TA. T, E, T, T, I, TI, T, O, TO, T, U, TU. Ahora repítelas conmigo. Vamos, un, dos, tres. TA, TE, TI, TO, TU. Ahora en esta actividad tú tienes que descubrir en las palabras. POROTO. Repite conmigo. POROTO. Muy bien. COMPUTADOR. COMPUTADOR. Repite conmigo. TUCAN. TUCAN. TENEDOR. TENEDOR. PASTILLAS. PASTILLAS. Ahora tienes que descubrir con cuál de estas sílabas están contenidas en cada una de estas palabras. Pero lo vamos a hacer en orden. Tú me podrías decir la sílaba TA. ¿En cuál de estas palabras estará contenida? ¿En POROTO? COMPUTADOR. TUCAN. TENEDOR. PASTILLAS. ¿En cuál de estas palabras está la sílaba TA? ¿Ya la descubriste? Veamos. Muy bien. COMPUTADOR. Ahí está contenida. La sílaba TA está contenida al medio de la palabra COMPUTADOR. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la sílaba T. ¿En cuál de estas palabras está contenida este sonido? T está contenido en POROTO, TUCAN, TENEDOR, PASTILLAS. ¿En cuál crees tú que está esta sílaba T? ¿Ya descubriste la palabra? Revisemos. T está contenida en TENEDOR. Comienza con esa sílaba. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la sílaba T. ¿Cuál de estas palabras la contiene? POROTO, TUCAN, PASTILLAS. ¿Ya descubriste la palabra que contiene la sílaba T? Revisemos. A ver. Muy bien. PASTILLAS. Contiene el sonido o sílaba T en medio de la palabra. Ahora vamos a trabajar con la sílaba TO. ¿Cuál de estas dos palabras la contiene? Y la sílaba T. ¿Cuál contendrá TO? POROTO o TUCAN. Veamos. Muy bien. POROTO. Contiene la sílaba TO al final de la palabra. Y TUCAN tiene la sílaba T al inicio de esta. Lo has hecho muy bien. Ya que lo has hecho muy bien, nuestra segunda actividad comenzamos a leer. ¿Cómo se hace? A tu derecha tenemos cinco palabras. Y a tu izquierda tenemos unos cuadritos a los cuales yo ahora voy a poner imágenes. Mira. Repite conmigo. La primera imagen es PALTA. Repite conmigo. PALTA. La segunda palabra o imagen en este caso sería PANTALÓN. Repite conmigo. PANTALÓN. MALETA. Repite conmigo. MALETA. Y la última imagen es PALETA. PALETA. Una rica paleta de dulce. Entonces tienes estas cuatro imágenes a tu izquierda. PALTA, PANTALÓN, MALETA y PALETA. Y a tu derecha tenemos escritas cinco palabras. ¿Qué tienes que hacer? Debes leer la primera palabra y unirla a cuál de estas imágenes corresponde. Pero te voy a dar una pista. Hay una palabra que sobra que no está en estas imágenes. Empezamos con la primera. ¿Qué crees tú que dice aquí? Vamos juntos. Yo te voy guiando. ¿Qué dirá ahí? Veamos. MA-LE-TA. ¿Qué dice? MALETA. Veamos. Muy bien. Maleta con maleta. Vamos. Lee la segunda palabra. ¿Descubriste lo que dice? Veamos. Muy bien. La palabra es PANTALÓN. Muy bien. Vamos a leer esta palabra. paleta. ¿Descubriste lo que dice? Veamos. Muy bien. Esta palabra dice paleta. Muy bien. vamos a leer la que sigue. Uno, dos, tres. ¿Qué es lo que dice? Muy bien. Esta palabra dice palmera. palmera. ¿Y hay algún dibujo aquí? ¿Alguna imagen de palmera? No. No hay ninguna imagen. Ha descubierto la palabra que sobra. Y finalmente, ¿qué dirá aquí? Entonces, la última palabra es palta. Si te costó mucho, no te preocupes. Solamente leyendo, mejorarás. Vamos a pasar a la siguiente actividad. A mí me fascina escribir palabras que no son conocidas. Me fascina inventarlas. Entonces, debes fijarte muy bien en lo que dice. Porque estas palabras que yo acabo de inventar no tienen significado. Mira, yo voy a leer la primera. Ote. Ote es una palabra que yo acabo de inventar. Ahora tú lees las siguientes. Vamos. ¿Lograste leer lo que dice ahí? Aquí dice note. Note. Veamos otra palabra. ¿Lo lograste de leer? Epota. Eso dice ahí. Y vamos con nuestra última palabra. Inventada. Un, dos, tres. ¿Qué dice ahí? Pite. Muy bien. Ahora vamos a seguir leyendo. Y ahora, continuamos leyendo, pero con palabras que tú conoces. Es importante que leas muy bien y que no inventes la palabra. ¿Estás preparado? Aquí va. A leer. Un, dos, tres. Vamos de nuevo. ¿Qué dice? Malta. Muy bien. Nuestra segunda palabra es... Vamos a leer. Un, dos, tres. ¿La lograste leer? Veamos. Nata. Nata. Muy bien. Vamos a leer esta palabra. Un, dos, tres. ¿Lograste leer qué dice? Patina. Patina. ¿Qué dice? Patina. Muy bien. Vamos con esta palabra. Un, dos, tres. ¿Qué dice? Lento. Lento. Muy bien. Vamos a la otra. Un, dos, tres. Lees solo. ¿Lograste leer? Manta. 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 Muy bien. Y la última palabra la lees tú solo. La revisamos. Vamos. Punto. ¿Qué dice? Punto. Muy bien. Has leído tan bien. Ahora yo te voy a mostrar una oración y tú tienes que leer en voz alta. ¿Estás listo? Aquí va. Vamos a leer. Uno, dos, tres. Tú solo. ¿La lograste leer? Veamos. Yo te voy a ayudar. Los dos puntos. Un, dos, tres. El pato tiene un pato. Tiene un palo. Entonces, ¿qué dice? El pato tiene un palo. Muy bien. Si te equivocaste, no te preocupes. Solamente leyendo cada día vas a mejorar tu lectura. Ahora prepárate porque vamos a empezar a escribir la letra T de nuestra lección pato. Para eso necesito que vayas a buscar lápiz, goma y cualquier papel que tengas por ahí. Ahora vamos a aprender cómo se escribe la T de pato en letra ligada o letra manuscrita. Yo aquí acabo de sacar de la palabra pato que escribí, acabo de sacar la T y la puse aquí en grande para que nosotros podamos hacerla. Lo primero que tienes que hacer es posicionarte en la línea del cuadrito en tu punto de partida. Luego subes, haces como una especie de guatita. Uno y dos. Y luego bajas por esa misma línea. Uno, dos y ganchito. Pero aún no terminamos. Y ahora tiramos arribita una línea horizontal. Y ahí ya tienes la T hecha. Ahora quiero que pongas tu dedito aquí en la pantalla en el punto de partida. ¿Estás listo? Un, dos, tres. Subimos uno, dos cuadritos. Bajamos los dos cuadritos y ganchito. Y tiramos la línea horizontal. Vamos, lo vamos a hacer juntos, pero tú esta vez vas a poner tu dedito en el aire. Vamos. Un, dos, tres. Punto de partida. Guatita. Subimos dos cuadritos. Bajamos por la misma línea. Ganchito. Y línea horizontal. Muy bien. Ahora ya has aprendido a escribir la T de pato en manuscrita o letra ligada. ¿Por qué lo acabamos de hacer? Ahora vamos a empezar a escribir palabras que contengan la letra T. Y comenzamos a escribir. Necesito que pongas en tu hojita números uno, te saltas un espacio, dos, espacio, tres, espacio, cuatro, espacio. Yo te voy a dictar la palabra y te la voy a repetir varias veces y te voy a dar un tiempo prudente para que tú la puedas escribir. ¿Estás listo? Toma tu lápiz y comenzamos a escribir la primera palabra al lado del número uno. La primera palabra es torta. Tor-ta. Vamos. Tor-ta. Tómate tu tiempo. Tor-ta. Recuerda que tienes que escribir con letra manuscrita o letra ligada. Tor-ta. Escribes torta y te vas posicionando con tu lápiz en el número dos, al ladito. Y la siguiente palabra es... A escribir... Teter-ta. 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 La lograste ya escribir. Entonces ahora te posicionas al lado del número 3 para escribir la siguiente palabra La siguiente palabra es MANTA MANTA No te preocupes si no alcanzaste a escribir las otras palabras Porque yo te las voy a dictar de nuevo La palabra número 3 es MANTA Ahora vas a escribir y te vas a posicionar en el número 4 Y vas a escribir con letra ligado manuscrita la palabra PALTA Vamos a escribir PALTA 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 Muy bien, entonces vamos a recordar las palabras que hemos escrito La primera palabra del dictado era TORTA La segunda palabra era TETERA Palabra número 3 era MANTA Y número 4 PALTA Pídele a algún adulto que haya en tu casa Y que te revise cómo la escribiste Si cometiste algún error, lo puedes arreglar y pedirle al adulto que te diste de nuevo las palabras Solo escribiendo cada día Escribirás mucho mejor Y ahora que ya sabes escribir la letra T Y además escribir palabras que la contengan Ahora tú vas a escuchar y vas a escribir una oración Lo importante es que cuentes bien cuántas palabras tienes que escribir Y debes hacerlo con letra ligada o con letra manuscrita Prepara tu lápiz para escribir la oración Y la oración es El pato tiene un palo Vamos, son cinco palabras El pato tiene un palo Vamos a escribir Te daré unos segundos para que puedas escribir la oración Recuerda que son cinco palabras El pato tiene un palo El pato tiene un palo Entonces La oración es El pato tiene un palo Pídele a un adulto que revise si escribiste bien la oración Revisa en qué te equivocaste Si no le hiciste, felicitaciones Y si cometiste el error Puedes revisar los errores que cometiste Y que de nuevo te dicten la oración Lo importante de ahora es que debes cuidarte Hacerle caso a tu familia Estudiar y tratar de entretenerte en casa Cuídate por sobre todo Pronto nos veremos El pato tiene un palo El pato tiene un palo